Por fin se hizo a la luz en la videna. Juan Reynoso es el elegido para ser el nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol. El estratega peruano tendrá la oportunidad de guiar a la blanquirroja rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde Sudamérica tendrá seis cupos y medio y habrá más chances de clasificar nuevamente a una cita mundialista. Reynoso no es un personaje nuevo en la videna. El ex saguero central ha vestido la camiseta nacional en varias oportunidades y fue el capitán del proceso rumbo a Francia 98, en donde de la mano de Juan Carlos Soblitas nos quedamos a un paso de clasificar. El perfil de nuestro nuevo entrenador se ha manejado siempre igual, desde su época como futbolista, en donde hablaba poco con la prensa, pero defendía como los mejores en la saga nacional, siendo siempre un líder entre sus compañeros en la selección y en sus clubes. Cualidad que ha perfeccionado ahora como DT, en donde ha sabido manejar exitosamente planteles en el fútbol peruano, y México, de donde viene de ser campeón con Cruz Azul, club en donde el cabezón es ídolo. Se tenían dudas de si aceptaría la oferta de la federación, que bajo el mando de Agustín Lozano, parece retroceder antes que avanzar. Pero la permanencia de Juan Carlos Soblitas en la federación hizo que el DT nacional considerara tomar las riendas de la selección, en donde se espera pueda consolidar todos sus dotes como estratega. La oportunidad se la tiene bien ganada, y cuenta con la aprobación de la mayoría de hinchas, quienes ven a Juan Máximo Reynoso como el mejor entrenador peruano de la actualidad, y esperamos todos nos pueda llevar nuevamente a un Mundial. Por otro lado, tal como lo dijimos, Alex Valera es ya futbolista de Alfa T de Arabia Saudita, y será compañero de Cristian Cueva. El ex goleador de universitario tendrá la oportunidad de jugar en el extranjero, en una transferencia que bordea el 1.800.000 euros, siendo una de las ventas más importantes de la historia del equipo crema, y de esta manera los árabes pudieron mejorar la oferta y la U aceptó la propuesta. Y así se puso fin a la novela entre el delantero y el club crema. ¡Los mejores éxitos, Alex! Recuerda que esto es Centrigol Perú, no olvides seguirnos, dejar tu like y apoyarnos con un comentario, para así seguir creciendo. ¡Nos vemos, crack!